nunca alcatraz, hasta a ti te va a doler lo que pasa es que tu no eres luchador y amigos bueno ahí esta el pique el pique que ya tiene su tiempo entre Super Parca y El Santo que no se hasta donde los va a llevar porque en realidad hay una gran diferencia yo le decía Amador y hay que aceptarlo, yo se, yo conozco muy bien y es un gran amigo mio El Santo, pero Super Parca es un luchador muy completo no solamente como técnico sino que por el peso que tiene por la capacidad que tiene no entiendo este pique pues no ridículo pero es tonto por parte del Santo y de él perdóname pero yo creo que lo tonto es por parte de la Super Parca porque simplemente si le sigue vamos a conocer el rostro que hay detrás de ese costal de huesos, no, no lo creo en realidad sería muy tonto que el Santo aceptara un combate de ese tipo, pueden luchar mano a mano, super libre por campeonatos, no, por cualquier cosa en realidad amigos esta lucha no nos va a dar la oportunidad seguramente de ver algo muy pues florituras a ras de lona por lo tanto y entre el pique y el coraje y las querellas que tengan Super Parca ya quiere quitarle la máscara del Santo mira, es lo que no me gusta de la Super Parca cuando el Santo lo sueltan se pone como trompo chillador para allá y para acá y eso de que se le ponga encima lo agarre de aquí y de allá y lo inmovilice no pues, que chiste, no hay adición bueno amigos, con esa peculiar forma de Super Parca de mostrar su poderío bueno, muy pronto tendremos algo de los comentarios hechos por el mismo Hijo del Santo en una prevista de información muy completa este Pentagón, que lo tienen ahora ustedes viviéndose ahí contra el nicho quien por cierto, vamos a ver al nicho muy pronto en una forma muy especial aquí vamos a echarnos una comidita vamos a platicar, ya tendrán más detalles de eso no estás acordando, pero por lo pronto amigos estamos viendo a Pentagón golpeando severamente a Nicho el Millonario allá abajo, abajo del ring que es totalmente fuera de cualquier regla sin embargo ya es imposible que los referees cuando la lucha ha llegado a estos términos puedan controlarlo dejan manejar las cosas con cierta libertad para que el combate siga su curso Nicho el Millonario es un luchador de altas capacidades y Pentagón, pues no se diga menos porque es un luchador que ha sabido no solamente aquí en México sino en Estados Unidos y en Japón demostrar sus grandes cualidades de ruido la gente, la gente está contenta está animada pero lo que no entienden es este pique que ya lleva su tiempo y Super Parca está con el ánimo total y completo de hacerlo quedar en ridículo a un enmascarado de plata que lo siento pues un poco debilitado pues eso sí te doy la razón porque la Super Parca así como Pentagón ahorita está castigando ahí el estómago la área del abdomen de Nicho el Millonario al dejarlo caer sobre la tercera cuerda y luego aprovechando que quedó ahí prendido como bandido sobre esa cuerda de golpearle la cabeza lo que sí acepto Amador y amigos es que aquí ha habido un madruguete entonces Super Parca manejó muy bien su estrategia desde el principio vamos a darles vamos a sorprenderlos y el santo no puede resolver solo este problema lo que pasa es que aquí Nicho también fue sorprendido y está siendo dominado por un luchador inclusive de un mayor peso como este artemarcialista Pentagón bueno es que realmente el que pega primero dicen pega dos veces y esto se está cumpliendo aquí en toda la cabalidad pasa que ni Nicho ni el santo han tenido el mínimo así reflejo intento de querer reaccionar y poder nivelar el golpazo y el dominio que están siendo presa tanto del Pentagón como de la Super Parca y mientras no reaccionen se pueden quedar ahí bueno en realidad amigos esto ya pues es un pleito medio callejero entre azul y buenas noches lo que si les decimos y queremos antes que nada se me estaba olvidando y no quiero que se me olvide un saludo muy cariñoso y muy afectuoso para nuestros amigos pequeños aficionados que nos ven pues en cada una de nuestras presentaciones aquí en la lucha de WWE bienvenidos amiguitos no se despeguen sé que ustedes se despiertan muy temprano siempre estaremos con ustedes en este su aparato televisor para llevarles el mejor programa así estamos viendo que este combate está inclinándose realmente ya los rudos que no dudo que pueda ser definitivo porque levantarse de este golpeteo tan tremendo que les ha les han dado Super Parca y Pentagón no va a ser fácil la mano pues parece que esta no es definitivamente la mejor oportunidad ni de Nicho ni del Santo como para ser las grandes estrellas que nos tienen al borde de la expectación del grito y de todo mira que hay una reacción de parte de Nicho reacción rápida y el Santo le responde perfectivamente aquí están esos son los técnicos ese es Nicho ese es el Santo se estaban tardando patadas voladoras y topes al unísimo de tanto del Santo como de Nicho el millonario están desbaratando las humanidades de Super Parca y de Pentagón esto está pronosticando ya casi el final de esta caída pues no amigos yo no sé no entiendo cómo subió a Super Parca para enfrentarse al Santo vamos a ver qué resuelve se le apareció el Santo cual diablo el Santo a la calaca esa tilica y flaca de la Super Parca y vea usted esta es la forma este es el luchador ese es el hombre que tiene simplemente conquistado al máximo la idolatría del público de los fanáticos mexicanos con respecto a cuando un luchador es grande y para grande el Santo la Super Parca quiere pero todavía le falta el Santo ha perdido la compostura de técnico porque le están peleando al tú por tú con todas las rudezas ya perdió la compostura de técnico y ahora quiere desenmascarar de una vez y por todas a Super Parca creo que es un atrevimiento también muy duro porque además pueden descalificarlo y puede llevarse una severa sanción ahora que va a intentar un tope bueno pues es difícil porque también tiene compañero Super Parca vaya que este Pentagón aprovechó y con todo respeto el golpe que se dio el Santo usted lo vio no tengo que informarle ni definirle donde fue que se pasó a golpear bueno ahí vamos estamos viendo continuas lastimaduras tratando de resolver esta caída no la resuelven esto sigue en un suspenso porque el golpeteo ha sido muy duro no ha habido oportunidad no ha habido oportunidad de definir la lucha este Amador como se va a definir si es que esta es la expectación máxima simple y sencillamente es que tenemos cuatro luchadores superestrellas mucho el millonario el Santo Pentagón y Super Parca entonces estamos en un dime si o no quien podrá ser rudoso técnicos esto es lo grande de las luces bueno los niños están contentos acaba esta primer caída amigos regresamos con ustedes de inmediato ahora amigos estamos aquí quiere enfrentarse ahí a los aficionados ¿por qué? porque quiere seguir golpeando quiere seguir destruyendo al Santo las trae pero verdaderamente fuertes contra este idolazo contra este enmascarado de plata los niños deben estar contentos por un lado porque su gran ídolo el Santo pues es es tremendo y puede recuperarse pero que puede porque requete que puede lo que a mi se me hace extraño que no haya una de esas señoras de las clásicas abuelitas de la lucha que ya estuvieran dándole con la bolsa y con el paraguas a la Super Parca digo para darle una ayudita al Santo no ¿cuál ayudita? por lo pronto ya se llevaron la primera caída y Super Parca quiere pleito con todos está verdaderamente enardecido le ha hecho enojar ni nada más el enfrentamiento con el público es un verdadero lío donde las reglas ya no se respetan ¿dónde está la comisión de box y lucha libre? no sabemos quién pone ahora utilizado ya todo lo que tengan a su alcance para que esta lucha no pueda definirse tan fácilmente y esto te voy a decir porque los técnicos tienen ventaja ya con una caída quiero decirte que el Turi González que creo va representando a la comisión por ahí ya le dijo a los referis que estén más al pendiente y es que se separaron las parejas a los extremos del cuadrilátero por eso es que cuando están fuera deben de invitarlos a regresar al cuadrilátero aquí debe haber mayor seriedad por parte de los referis miren que golpe tan tremendo se llevó a Pentagón los técnicos tratando de recuperar un poco de aquello que están perdiendo ya después de tanto golpeteo realmente están muy disminuidos los técnicos amigos no sabemos no sabemos cómo pueden rescatar esta lucha después de que triunfaron muy angustiosamente en esa primer caída Amador pues aquí me tienes tan triste y tan callado no como yo acostumbro y es que la Super Parca ahí está otra vez insistiendo en quererle arrebatar la máscara del santo bueno qué carajos ya cuando la apuesten y que sea la debes máscara contra máscara por lo pronto más mejor que se ponga a luchar no máscara contra máscara olvídate de ese combate hombre tú que la parece que lo estás anhelando un mano a mano pues de perdida como sea eso no está bien de andarse quitando las máscaras tan preciadas y tan prestigiosas eso es un delito de la lucha libre por lo pronto amigos esta es verdaderamente una lucha callejera donde no sabemos quién puede ganar yo sí siento que los técnicos están muy disminuidos después de este pues este caballito por ahí que le acaban de dar al santo que realmente lastima extremidades brazos y de todo y nicho no puede con todo aquí los que ganan definitivamente son nuestros amigos espectadores de la WWA porque tenemos dos rudos y dos técnicos de primer nivel y con una entrega absoluta esto es luchadores WWA bien amiguitos esto es un adelanto para el día del niño que tendrán próximamente aquí con nosotros el próximo 25 de abril pero no dejen ustedes vayan llenándose de emociones amiguitos cuando vemos que el santo está en una lucha encarnizada con Super Parca abajo del río esto no tiene para cuando terminar y los golpes están verdaderamente siendo durísimos que los va a disminuir enormemente no sé qué va a hacer Super Parca para poder rescatarse porque yo creo que esta vez el santo va a hacer lo que pueda para dejar en ridículo Super Parca pues después de que lo estampó en el poste y luego los golpes con la silla ahorita va a tener que buscarse pero un buen cirujano un buen cirujano porque la nariz le quedó ahora sí que más chata que el chato de un trailer bueno amigos ahí como ustedes observaron las máscaras casi empiezan a volar pentagón con el nicho el millonario tratando de resolver parte de este combate y duro ha sido duro el golpeteo no sé quién pueda resistir más aquí solamente la condición física puede ser la que sea determinante nicho está reaccionando tratando de darle estos machetazos a pentagón cuerdeando y vean ustedes la forma como reacciona pentagón para no dejarse vencer por un nicho que tiene todas las cualidades de ser un ídolo de ser luchador supremo casi campeón por todos los ángulos y bueno estas patadas voladoras resorteando son la muestra de su gran capacidad de pentagón me ha dejado sorprendido ya no le ha dado que habilidad brincó a la segunda cuerda resorteó y luego dirigió esas patadas tan contundentes contra nicho que se ha quedado aquí sorprendido pero mira aquí con esta aplicación nicho tiene una estatura y sus piernas son muy largas que puede dar el lujo de repente de poder aplicar ese tipo de patadas luego su forma esa de barrerse de irse al suelo y al caerse en su derribe se lleva y le baila ahí al pentagón para que aprenda y esto muchacho que es de Tijuana y que es una figura internacional ahí lo tienes es nicho es el millonario después de una patada de reversa muy al estilo del solitario y luego ese sentón realmente ha dejado a pentagón viendo estrellitas nuevamente en el centro del ring al santo y a super parca el pleito que se está convirtiendo en eterno que está empezando a hacer historia mientras al grito y al alarido de todos los aficionados que han llegado acá ahí le está exigiendo su aficionado seguidor que le salga el santo ahí traiga como bonita playera bueno bueno yo hasta me quedo afónico porque la verdad amigos esto es muy emocionante este enfrentamiento de dos luchadores que se están buscando de una manera muy peligrosa porque aunque las dos máscaras son tan famosas que está tremendo tope que lo ha lanzado super parca no sabiendo para donde iba mientras nicho el millonario trata de resolver su problema con estas patadas de canguro a la cabeza impresionantes ahí lo amarra y de la forma en que super parca proyectó para que el santo se impactara en ese tope contra pentagón nicho tiene problemas porque no ha concretado los tres segundos reglamentarios y aquí está molesto porque el referir no contó bien lo tenemos aquí super parca en el rebote de las cuerdas trata de prender nicho se lo lleva y ahí lo tienen de contra este referir está haciendo trampa es que por qué no le cuenta como debe de ser no se vale ahí sí amigos hay luchadores que se hacen amigos de algunos referis y estos se hacen ojo de hormiga que tremendo faul acaba de conectar super parca a nicho el millonario y vamos que tremenda forma de quitarle la máscara se la quitó la máscara tremendamente a super parca esto es prohibido pues que sea prohibido pero que se pueda hacer y el santo pudo y por eso lo hizo mira si van a perder de una forma tan tramposa por culpa de ese referir entonces la super parca le dio ese faul fue muy notorio a nicho el millonario el santo llegó y si le arrebató la máscara qué bueno porque el público y los que están viendo la televisión en este momento saben que fue trampa por trampa y entonces no amador eso está fuera del reglamento lo que acaba de decir hacer el santo es una manera de mostrar que es incapaz de quitarle la máscara de quitársela en un ring porque esa es una manera de un técnico no está permitido pero se la quitó dentro del ring o no no pero luchando en un combate directo no de esa manera eso no está bien o sea tanto por uno como por otro está prohibido estarse quitando las máscaras bueno fue el santo nicho el millonario super parque y pentagonos dieron una lucha muy buena lástima que terminara de este momento bueno pues ni modo amigos vamos a continuar con esta lucha vean ustedes la repetición es un faul claro clarísimo entonces podió no el santo le arrebató la máscara qué bueno que lo hizo y perdóname pero qué bueno bueno como sea amigos vean ustedes la manera como le quita la máscara a super parque no eso no está bien ahora creo que bueno en realidad esto es algo sensacional amigos si ustedes nos permiten vamos a regresar con ustedes en un momento más máscara 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 máscara